China aseguró que el regreso de la directora financiera de Huawei, Meng Wanchou, demuestra la capacidad del país para proteger a sus ciudadanos e intereses. Beijing afirmó que la detención de Meng en Canadá fue una persecución política destinada a dañar a las firmas chinas de alta tecnología. Escuchamos a la portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying. Esto demuestra una vez más que una fuerte China, bajo el fuerte liderazgo del Partido Comunista de China, siempre protege a todos los ciudadanos chinos. Y que el Partido Comunista de China y el gobierno chino tienen la firme voluntad y la fuerte capacidad de salvaguardar con firmeza los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos y las compañías de China, así como los intereses y la dignidad del partido y del país. Nadie puede frenar por la fuerza el desarrollo de China. Meng Wanchou, junto a un diplomático chino, se aterrizó en Shenzhen el sábado pasado. Fue detenida en Vancouver acusada de fraude en diciembre de 2018 a petición del gobierno de Estados Unidos. Regresó a China en un vuelo fletado tras alcanzar un acuerdo con fiscales estadounidenses para que retiraran la solicitud de extradición. CGTN en español.